Presidente municipal es insuficiente. ¿Quién te crees tú? ¿Qué eres para decir? Yo ya sé de mi trabajo. Por favor, yo también leí la carta. No, de neta en mi trabajo. Y yo que pensé que me estabas esperando para felicitarme porque me eligieron de nuevo director de la escuela. No me dijo que no te importa nada lo que tenga que ver conmigo. No me dijo que no te importa nada. No me dijo que no te importa nada lo que tenga que ver conmigo. Y yo quiero agradecer que llegamos juntos a la casa, que salimos de la empresa y nos vemos para acá.